¡Suscríbete al canal! 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 Para poner la linterna Y hay cositas que a mí me mosquean de inicio Porque hay cositas que, bueno, que podían venir de fábrica, ¿no? En ese sentido Y no vienen Así que, bueno, tenemos que esperar siempre a las Custom ROM A que meta cositas así, ¿no? Y ya os digo que En personalización no he notado que hayan metido nada nuevo Tampoco noté, o sea, no he notado nada que no funcione O sea, funcionó todo perfectamente Porque pensaba que lo que más problema me iba a dar era el tiempo O sea, la temperatura y demás Pero no, al final de la página lo configuramos Y va todo estupendamente Y bueno, ya os digo que yo estoy muy contento Porque se puede personalizar absolutamente todo Yo no utilizo el launcher que viene por efecto El Trebuchet, si no me equivoco creo que es el Trebuchet Utilizo el Nova Launcher Pero bueno, que hay una cantidad de cosas Que han cambiado bastante importantes Se ha solucionado la huella destilar Si venías de Lineage Show tenías que borrarla Ya no hace falta El tiempo de arranque ha mejorado Han cambiado la fuente O sea, el modo de encriptación Hay cositas Han habiliteado el Dex Pre-out, creo que se llama Si no me equivoco Que es para liberar espacio En el almacenamiento de System O sea, yo que sé Hay muchísimas cosas que Yo a nivel así Como vosotros Pues no entenderé ni la mitad Pero Que ya sabéis que la actualización trae Pues mejorado Han cambiado el kernel Que ya podemos hacer fotos Ya tenemos operativa la cámara Y eso sí Lo único que no tenemos es el La Google Cam Que es lo que yo digo Que yo más echo de menos No sé si tiene modo retrato La verdad Porque es que Con esta configuración Trae muchísimas cosas No sé si es Esto Bifocus O No sé Es que tiene una cantidad de cosas Que yo me pierdo aquí Porque debería ser más intuitiva No tengo O sea, hay cosas que yo ni puedo utilizar Pero bueno Que he hecho fotos Y hace buenas fotos Tampoco es nada preocupante Y cuando tenga soporte De la Google Cam Pues seguramente Ya será la ROM definitiva Yo lo he instalado ahora Porque quería probar Cómo iba de velocidad Cómo iba de cobertura Cómo iba de Wi-Fi Para deciros que ya está operativa Que ya podéis instalarla Sin ningún tipo de problema Y que ya podéis trastearla Y bueno Yo sinceramente De momento Me sigo quedando con Lineage OS Hasta que vea Absolutamente todas Al 100% Sí que es verdad Que voy a perder Pues La fecha y demás El poder cambiar Las notificaciones de sitio Algunas tonterías Con los botones táctiles Los accesos directos Con la botonera física Pero que yo Bueno Yo os recomiendo Sí o sí Instalarlo Por lo menos Para que lo probéis Os voy a enseñar la versión Que esto es una cosa Que siempre suelo enseñar Más tarde Que no sé por qué ¿Vale? Para que veáis Todo lo que estáis viendo El Selinux Sigue estando en permisivo Pero bueno Ya os digo Como yo tampoco Noto nada de otro mundo Yo lo dejo Por si alguien Quiere saberlo Y bueno La fecha de compilación Pues ya la veis El kernel ¿Vale? Que es lo que os decía Que ha cambiado Y bueno Pues la versión de base El parche que tenemos A 5 de marzo Etcétera Ron Incluso me gustaría Subir la Google Pixel Ron Que me han dicho Que tiene buena pinta Pero bueno Que tiene algunos problemillas Para poder arrancar O algo de eso Pero que Le echaré un ojo Porque la verdad Que tiene buena pintilla Y bueno Yo creo que no puedo Deciros más El vídeo era para deciros Que os bajéis la Ron Vais a tener en la caja de descripción Como descargarla Y como flashearla Siempre son los mismos métodos Pero yo os lo pongo Por si las monjas Y bueno Eso Probarlo Probarlo Y me decís que tal Si habéis probado otras Pues decirme en los comentarios Si preferís Lineage Resurrección Carbón La que sea Yo ya os digo Que me quedan muchísimas Ron Por probar Traeré al canal Muchísimas Ron Yo espero que salga algún día Miui Algunos me pegaréis por esto Pero a mí me gusta Miui Y espero que algún día salga Y la subiré al canal Porque hay mucha gente Que Que quiere tenerlo Y no O no comprarse el 5X Por No traer las mismas bandas Etcétera Pues Se compró el Mi A1 Como me pasó a mí Y bueno Si puede salir más cosas Para este teléfono Pues evidentemente Bienvenido O sea Si el día de mañana Se puede instalar Pues Que te digo yo Windows XP Pues metemos Windows XP En el Mi A1 O sea Todo lo que se pueda meter Pues evidentemente Mejor para nosotros Pero bueno Que eso Que principalmente La cámara La cámara funciona Que es En mi vídeo anterior Lo que os decía Que es lo que más me molestaba Que no funcionase La cámara Y ahora mira pues Ahora Ahora es crema Ahora ya puedes hacer una foto Y ya tienes la foto perfectamente En el teléfono Así que nada chicos Yo creo que no me dejo Absolutamente más nada Como cambio La fuente del sistema Aunque yo siempre la suelo cambiar Por la de iOS Que me gusta más El kernel La cámara que funciona Y bueno Hay millones de cosas Que tendrá por detrás De curro Que no sepamos Ni para qué sirven Pero que están ahí Que bueno Mientras funcione Vaya todo ok Pues estupendo Y chapo A los desarrolladores Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dadle a like Decidme en los comentarios Si queréis algún tipo de ROM Porque yo Veo siempre A mis necesidades Que yo la veo completa Que tenga la Google Can Que tenga cositas Que me interesan Pero si vosotros Quiereis probar alguna Evidentemente Alguna que sea más o menos estable Vale No voy a meter una Alpha Para mañana tener que estar Utilizando un Nokia Me lo ponéis en los comentarios Y yo pues Directamente pues La pruebo Y vamos a ver que tal Y listo Así que nada chicos Ya os digo Si has llegado a este canal Suscríbete Mira todo lo que hay De contenido Para el show de MIA1 Que es muchísimas cosas Si ya estabas suscrito Dale a like Compártelo En tus redes sociales Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima